Muy buenas a todos, soy el Rusid y os traigo el capítulo número 3 de Yakuza 6 para Playstation 4 y me he dado cuenta que en los anteriores gameplays no he explicado que novedades tiene Yakuza 6 y que trae de nuevo y tal Bueno, pues aparte del tema este que veis del móvil nuestro amigo Kiryu engorda, adelgaza, se pone más fuerte tipo como parecido pero no igual que GTA San Andreas después tenemos tanta interacción y tantas cosas nuevas con todo lo que nos rodea que ya lo veréis, podemos hacer nuestra propia Yakuza podemos hacer nuestros propios creo que hay un sitio donde se puede hacer tus propias casas tus propias... bueno, hay un montón de novedades incluso jugar al Virtua Fighter 4 y al OutRun en recreativa bueno, ya lo veremos, ya lo veremos vamos a seguir con la historia y vamos a llamar chau 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues a ver, es lo que está pensando ahora mismo. Bueno, pues está pensando Kiryu en Isha Kamurocho, es lo que le va a decir a los chavales. No, 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 no. Y luego, Taichi, Kouji, Shiro, Eri, Riona, Izumi, Ayako. Pero, ahora mismo, no voy a esperar. También, Haruka, voy a volver a aquí. Pobres chavales, tres juegos esperando que volviese y está a cinco minutos. Y aquí está Kamurocho. Pobres chavales. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues Datesan le ha puesto un poco al día de cómo está el tema, pero bueno, no... No está muy... Bueno, a ver, antes de... Antes de nada, a ver... No se puede entrar aquí, no... Por aquí no se puede entrar a ningún lado. Oye, ¿y por qué no os habéis puesto mirando hacia aquí? Ah, vale, porque no se puede ir por ahí. Vale. Vamos a ir por aquí. Bueno, pues nos ha puesto un poco al día, le hemos dicho a él que... Lo que estábamos haciendo por aquí... Y... Y esto azul que hay aquí para pedir... Bueno, estos son... Para lo que no sepáis, supongo que muchos lo sabréis. Estos son... Vending machine, que te venden de todo tipo de bebidas. Y fíjate... Que son... Las reales que hay allí. Porque yo he probado el CC Lemon ese... Que es como un acuario raro. Pero bueno, vamos a subir aquí arriba, que es donde... Donde está... Normalmente, la oficina que tenía... Kiryu... Bueno, la oficina o... O algo... No, esta, por aquí no podías pasar. ¿Qué haces? Que te estás... Quedando tolay. Oye, ¿cuál era el de correr? Vale, la X. Era esta, ¿no? Sí. Ah, pues no la ha dejado subir. ¡Ah! Que puedo contestar. Bueno, ya, ¿no? Bueno, pues aquí estamos por las azoteas. Y bueno, Kamurocho... Bueno, Kabukichu... Que es el nombre real... Está en... La zona de Shinjuku. Vale, Shinjuku digamos que es una zona de... ¿Por qué no puedo entrar? A lo mejor hay que bajar. Espera. Me estoy rayando un poco. A lo mejor hay que bajar y entrar por la puerta. La puerta de delante. ¿No? Por el ascensor, vamos. Vale, pues eso. Está en Shinjuku, que es una zona con rascacielos. Y tal. New Serena, este es el bar donde frecuenta... Es su bar de referencia, donde tiene una amiga... Que puede entrar. Es... Que es el bar... Que es el bar... ¿Qué es eso? Anda mira, el primero siempre ¿Qué es eso? 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 Esto lo ha dejado Haruka para alguien Ah, no, son regalos de Yakuza 6 Por comprar el juego A ver Esto no sé para qué es A ver Toma ya Pues sí que me han dado Historias Bueno, lo del desarrollo todavía no sé cómo va Que será aquí Pero bueno, vámonos De aquí Por aquí no se podía salir Así que tenemos que salir por aquí Ostras, he movido las sillas Todavía estamos en pleno tutorial Digamos Ostras Oye, pues tiempos de carga Hay más bien pocos, eh Dale, es por aquí Bueno, pues eso Lo está diciendo Kabukichu Es una zona pues de bares De sitios de comer De sitios también Donde Donde hay mujeres de compañía Prostitutas Pues puede ser Pero No No la afirmaría Tan rotundamente Y creo que me voy a tener Que liar a tortas ahora Porque lo estáis viendo, ¿no? Yo lo que no sé Es por qué no saben Que es Kiryu Esto de aquí es un karaoke Lo que hay en la gina Bueno, pues sabéis, ¿no? Lo que suele pasar Vale, el tutorial Hola, volar Como mola Ven aquí La, 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 la El cono de la vida Toma Hay conos así de grandes en Japón Os lo aseguro Anda, coño A ver, a ver, a ver, a ver A ver Madre mía Esto Esto es bastante complicado Esto es para equipar Vale Un momentito No, 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 no No puedo Subir más Level up Ah, vale Ah, vale Joder Claro Ahora tengo Tengo aquí una movida Porque, claro Como me han dado Movidas por Por tener Yakuza O sea, por Sí La tengo Esto es para subir Como Ah, vale Y ya Y aquí te pone Lo que gasta De cada cosa Aquí 30 Pues esta se puede Aquí Uy, aquí se va a poder Alguna cosa también Wow, wow, wow Hay ataques nuevos Super guays A ver Por aquí Son skills Todo esto Son Como habilidades Bueno Que veis Que aquí Algunas Se puede Pillar Vamos a ponerle De momento Todo lo que Tengamos Repartiendo Repartiendo Un poquito Por aquí Con Con habilidades A ver No, aquí no hay ninguna Encendida Aquí si hay Encendidas Aquí hay otra Encendida Hemos pasado De un ranking A otro Supongo Que eso es bien Joder Será por habilidades Ahora Puedo darle así Hasta que me canse Vale Pues ya está Ya tenemos todo Aquí hay unos tips Vale Aquí ya nos está hablando Gente Normal No sé Que quieren Pero Yo les pongo Un ok Ah bueno Esto es un tutorial Vale Ya estamos Vale Bueno pues esto es un karaoke Que En serio Me dices que Voy a poder cantar 500 Pues si 500 yenes Pues tenemos Pues vamos a dar El canto Un poco Esto es un karaoke Donde Buah chaval Yo voy tibia encima ¿Qué me estás contando? Vale Que no hay Son Que bonito A poner esta Vamos allá Vale Vale Ahora Esto es como Un Como un Guitar Hero Ah no Pero claro Da palmas Estamos Algo ¡Suscríbete! 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 Yo estaba en este lugar, pero... ¿Es así? Pero, Akiyama, se ha estado en la historia de los amigos de Asia, y se ha estado en la historia. Y después de escuchar, no se ha visto nada. ¿Es así? Entendido. Gracias. ¿Harauka no se ha visto en este lugar? ¿Harauka? ¿No se ha visto en este lugar? Sí, no se ha visto un poco. No se ha visto nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es así? No se ha visto nada. Pero... ¿Puedo grabar algo de información? No, no. Pajaruka por algún lado. Por aquí no podemos ir, porque está lleno de policía, con el tema del incendio. Y todo eso. Así que vámonos por aquí. Antes aquí había un grupo de... malotes de la vida. Oye, ¿y por qué hay aquí... hay como... ¿Una caja fuerte? Muy bien. Cosas así raras. Vale, me voy a tener que dar de leches ahora mismo con... con unos cuantos. Bueno. Chavales. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? Toma, toma, toma. ¡Hostia, que tiene una espada! ¡Eeeh! Ya empezamos con que me... Ah, vale. Vale. ¿Barrero chino? Esto es nuevo. Esto es nuevo, ¿vale? No me... No me... En Kabukicho no he estado tanto. O sea, no he dado tantas vueltas como para ver esta parte. Sí. Claro... Claro... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se llama la mafia en Asia? ¡Hum! ¿Puedo hacerle un poco más? ¡Ah! 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 No, 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 no. ¡Uah! 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 Pues, ¡qué divertido, ¿no? Bueno... Ahora... Si no hay cinemática Joder Vamos al barrio chino No, nada más No me da miedo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hazlo! Pues a palos con los chinos. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 ¿cómo me están metiendo? ¡Tago en todo! ¡Me te reviento, hombre! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a irse a pillar! ¡Ahora ya está! ¡Apañado! ¿Quién es? ¿Es verdad? ¡Oye! ¡Aquí está bien! ¡Vamos! ¡No es... No 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 es... Bueno... Espero que ahora me dejen grabar... Si... Estoy aquí... Y... Mejor hay que grabar aquí ahora... Ah... Y eliges lo que quieres... Madre mía, tío... Venga, qué guay... Bueno... Y para grabar la partida... Eh... Cómo... Cómo es... Porque creo que todavía... No me lo han explicado... En el juego... Es curioso... Pero... Es verdad... No... No han explicado dónde... Cómo se guarda la partida... Antes se guardaba en... Cabinas de teléfono... No... Pero claro... Ahora... Creo que las cabinas de teléfono... Ya no existen... Bueno... ¿Y qué pasa con vosotros, chavales? ¡Hola! Que se puede meter ahora... Uno dentro de la tienda... Y reventarle la cabeza... Oh... Eso es nuevo... Bueno... Espera... Que este quiere pillar... Pobre hombre... Le hemos roto ahí un poco... La historia... Que por aquí había... Una cabina de teléfono... Que tú llegabas aquí y grababas... Pero bueno... Ahora no sé dónde se graba... A lo mejor se graba... Yenda a comer o algo... Vamos a ver... Como mola, ¿no? Como mola, ¿no? Pues... Joder... Mira, guiozas... Quiero una de guiozas... Vale... Y quiero... Una de estas... Y una sopa... ¡Hala ya! Y bueno, sí... Vamos a... Vamos a llegar al estómago... Este hombre... Vale... Ya está, ¿no? Sí... Tadakimasu... Bueno, parece ser que grabas solo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo número 3 de Yakuza 6 para PlayStation 4, así que os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir favoritos, seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario en Twitch, en Instagram y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!